Recibir una alerta en tiempo real si conduzco de forma muy agresiva o saber cuánto dinero me gasto y cuántos litros de combustible consumo en cada trayecto. Estas son algunas de las nuevas prestaciones de la segunda versión de Driving Styles. Te las desvelamos en breves instantes. Aquí empieza Flasimas de Próximas Fronteras. Recibir una alerta en tiempo real si conduzco de forma muy agresiva, conocer el combustible consumido, los niveles de CO2 emitidos o el coste de un trayecto, así como saber cuáles son las zonas de la ciudad que generan más estrés al volante. Estas son algunas de las informaciones que ofrece la nueva versión de Driving Styles, aplicación informática desarrollada por investigadores del Grupo de Redes de Computadores de la Universidad Politécnica de Valencia. Gracias a un dispositivo Bluetooth, esta app recopila toda la información del vehículo y notifica al conductor patrones de conducción agresivos mediante una alerta. Esta interacción es no solo gráfica, enseñándola en el móvil, como también mecánica, haciendo que vibre si el conductor tiene un reloj inteligente, como puede ser cualquier modelo de los actuales relojes inteligentes enlazados vía Bluetooth con el teléfono, será notificado de esa conducción más agresiva y le motivará a que se frene un poco y lo tenga muy en cuenta. De forma paralela, los datos son procesados y recopilados de acuerdo a la clasificación previamente establecida. A diferencia de su predecesora, que conocíamos a finales del año 2012 y que permitía detectar y corregir los malos hábitos al volante tras un análisis posterior, la nueva versión de Driving Styles incorpora el uso de bandas de frecuencia cardíaca y relojes inteligentes. La aplicación incluye ahora soporte para este tipo de, digamos, de medidores de pulso, ¿vale? Entonces, con este tipo de liquidamiento u otro similar que permite medir en tiempo real y de forma constante el pulso del conductor, pues nuestro propósito es hacer un estudio para correlacionar el estilo de conducción con, digamos, ese estrés cardíaco que se pueda generar. En la página web de la aplicación informática, el usuario puede consultar los trayectos realizados de forma detallada. También el análisis individualizado sobre su comportamiento al volante del vehículo. Ese análisis se ha hecho en base a datos de muchos conductores de diferentes países. Entonces, son datos globales y que se han obtenido a partir de una red neuronal que ha sido entrenada con esos datos de entrada en cuanto a estilo de conducción y los datos que ofrecía el vehículo en esos momentos. Driving Style, aplicación que ya se han descargado más de 5.000 conductores, promueve una conducción más segura, cómoda y económica, aportando al usuario información clave en tiempo real.